Después de 20 años, parece que Antonio David Flores ha optado por copiar la estrategia que su ex, Rocío Carrasco, siempre tomó con respecto a su mediática separación. Actualmente, el ex guardia civil guarda silencio frente a la prensa de las cosas que de él se dicen y lo único que hace es dar pasos en el sentido legal para recomponer su figura pública. Precisamente, esta semana, ha trascendido el nuevo reclamo que exige el acusado por violencia de género. Antonio David Flores solicita que se le reponga inmediatamente en su antiguo puesto de trabajo en Mediaset y, a su vez, que se le pague una cuantiosa suma de dinero, 3 millones de euros para ser específicos por el escarnio público al que se encuentra sometido. La nueva estrategia sería posicionarse como víctima del relato de Rocío, más que su victimario. Para el ex tertuliano de «sálvame» no cabe en la cabeza la forma en la que la opinión pública se puso en su contra de manera tan abrupta y, mucho menos que el caso de Rocío Carrasco haya tocado amplios sectores de la política, Pedro Sánchez ha llamado a la hija de la más grande para darle su apoyo recientemente. Hace unas semanas trascendió el hecho de que Antonio David Flores denunció a «La fábrica de la tele», productora del documental «Contar la verdad para seguir viva», por despido improcedente. A esto, le agregó el pedido de poder mirar las cláusulas del contrato de Rocío Carrasco para su docu-serie, ya que está convencido de que su despido es una de ellas. No conforme con esto, el exguardia civil también reclama saber cuánto ha cobrado Rocío por dar la serie de exclusivas en formato documental y ha exigido que parte de esas ganancias sean para él. ¿El motivo? El linchamiento público al que se siente sometido y el cual afirma que fue cometido con premeditación y alevosía. Si bien el colaborador se ha ganado el pan durante estos últimos años en la televisión, dando detalles y hablando de su vínculo con Rocío Carrasco, parece haber optado ahora por el silencio. La economía a la que el padre de Rocío Flores venía acostumbrado por sentarse en el plató de Telecinco ahora no es la misma y el turno de plantar cara en un set, después de dos décadas de silencio, le ha llegado a Rocío Carrasco.